¡Aplausos! 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 ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¡Se están llevando a cabo a lo que es la corona! ¡Y en cambio de zapatillas! ¡Van a los de acá también especiales esta noche! ¡Van a perderla! ¡Aplausos! ¡Y compañeros queridos subchapelanes! ¡Ne van a perderla! ¡Gracias! ¡Echo! ¡AAAAAA! ¿Aplausos! ¡Gracias! L confronting ¡Van a betscha que estén! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que bonito que bonito es para los chonelanes para todos los invitados que nos están acompañando aplausos a la burra para ellos